Om Shanti Hoy vamos a elegir la paz. Hoy vamos a elegir la paz. Ante cualquier respuesta o cualquier situación. Es mi elección, no importa lo que pase. Vivir en paz. No es no responder. Es elegir mantener la calma internamente. Y responder pacíficamente. Entendiendo que la paz es un estado del alma. No. 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 Y ayudando a que el otro se calme. Entendiendo que la agresión o la violencia es una elección. Entendiendo que la agresión o la violencia es una elección. A veces, cuando el hijo, es consciente. Y muchas veces, reaccionar violentamente es inconsciente. Es haberme olvidado que soy un sal de paz. Si yo me determino a elegir la paz. Eso inevitablemente va a influir. Va a influir en la situación y en el otro. Voy a entrar primero en la experiencia de la introversión. De conectar con la paz. De ir a mi ser interior. Y experimentar la calma. El silencio. El silencio. El silencio. El silencio. La quietud, la quietud interior. Trayendo a la pantalla de mi mente situaciones que habitualmente me perturban, me irritan. Me hacen reaccionar violentamente desde este estado, viéndome desde este estado interno. Manteniéndome en silencio. O dando una respuesta calmada. Manteniéndome en silencio. Pero sobre todo, observándome internamente. ¿Cómo puedo estar desde otro lugar ante esa misma situación? ¿Cómo mantenerme internamente en ese estado? Puedo elegir y si practico puedo mantenerlo. Estoy determinado a ello. Puedo elegirlo. Om Chanti. Puedo elegirlo. Puedo elegirlo. Puedo elegirlo.